La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro da a conocer el inicio del programa emergente de apoyo a la movilidad estudiantil para el uso del transporte público CROBUS. La encargada del despacho de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado, Sandra Díez Alvarado, informa que podrán acceder los estudiantes de nivel medio superior y superior que se encuentren en el padrón de beneficiarios del programa de desarrollo social por tu economía familiar en su vertiente transporte público y que realicen servicio social, prácticas profesionales u otras actividades inherentes a su inscripción o permanencia educativa de manera presencial durante el primer semestre del 2021. El apoyo total será de 4 mil pesos por el periodo de febrero a julio del 2021, en tanto se encuentra suspendida la actividad de las escuelas de acuerdo al semáforo por regiones emitido por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y de acuerdo a las consideraciones del Comité Técnico de Salud de Querétaro. Los principales requisitos son estar inscrito en el padrón de beneficiarios del programa de apoyo para el uso del transporte público CROBUS, haber actualizado sus datos para el periodo de febrero a julio del 2021 a más tardar el 31 de diciembre del 2020. Además, deben de presentar documentos de inscripción del alumno expedido por la institución educativa con nombre, número de matrícula y ciclo escolar vigente y, en su caso, número de incorporación en el reconocimiento de validez oficial de estudios, el REBOE. En caso de alumnos que realicen servicio social o prácticas profesionales durante el periodo de febrero a julio del 2021, deben de presentar documento expedido por la institución educativa en la que se está inscrito el alumno y por la institución responsable de la prestación del servicio social o práctica profesional que contenga el nombre del alumno, lugar de prestación, periodo de prestación del servicio y deberá corresponder al otorgamiento del apoyo y nombre y firma de las personas responsables de ambas instituciones que validan la información proporcionada. Las inscripciones son a partir del 8 al 15 de febrero en las páginas www.querétaro.gov.mx o en la otra página www.desarrollosocialcro.gov.mx en las cuales se darán de alta los alumnos interesados y que cumplan con los requisitos mencionados. Deberán de escanear la documentación necesaria y cumplir con el llenado del formato solicitado, información con lo que se va a crear el padrón de los beneficiarios. Una vez que se registren y tengan su teléfono celular verificado, recibirán un mensaje SMS con la clave de retiro que será completada con el NIP. Este podrá consultarse en la página www.desarrollosocialcro.gov.mx Posteriormente, deben de acudir a cualquier cajero de la institución bancaria asignada y realizar el retiro de su apoyo. No es necesario tener una cuenta en ese banco. Este apoyo aplicará siempre y cuando se encuentre suspendida la actividad de las escuelas y es de carácter individual y personal para los beneficiarios. Por lo tanto, no es transferible ni se admitirá la gestión o representación por cuenta de terceros. También informa que será cancelado el apoyo cuando los alumnos concluyan o suspenden las actividades presenciales inherentes a su inscripción o permanencia educativa. Si presentan documentación falsa o alterada, cuando exista duplicidad en la recepción de los apoyos entregados y o por fallecimiento del beneficiario. Imágenes de Francisco Contiveros, Alejandro Cervantes, Noticias RTQ.